¡Vaya lío! Yo no estaría tan segura. ¿Y ahora qué hacemos? Habrá que hacer el velatorio aquí. ¡Chona, Arturito y yo nos vamos! ¡Vamos, Arturito! ¿De aquí no se mueve nadie? ¡Pero, Chona! Ustedes me los trajeron, ustedes se quedan. Pero vamos a ver, ¿y esta mujer no ha pensado en llamar a la funeraria y que traigan la tradicional caja de roble? ¿Y ahora qué hacemos con este hombre, abuelo? Pues hacemos como que estamos en un velatorio. Así que si ella entra por esa puerta, pues tú, tú finge que estás afectado. ¿Y eso cómo se hace, abuela? Pues... ¡Chonita, mi niña! Mira, traje estos sirios. Traje estos sirios para dejarlos por aquí, mi niña. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pena, penita, pena, pena! ¡Que me duele el corazón! ¡Ay, que me sube por la febe, pena! ¡Ve, pena, pena! ¡Lo dignito que un ciclo! ¡Oh! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Panchita, ya está, ya está! ¡Que parece que se murió Lola Flores! Bueno, Rosy, no se preocupe, que yo la ayudo, ¿eh? ¡Ay, gracias, Armando, te lo agradezco! ¡Rosy, aquí estamos para lo que necesites! ¡Ya sabes, mi niña! ¡Gracias, Panchita, gracias! ¡No, no! ¡Rosy, para lo que necesites! ¡Gracias, Arturito, mi niña, gracias! ¡Rosy, cualquier cosa que le petites, tú no le pides, ¿vale? Sí, hija, sí, gracias, mi niña. Bueno, ahora que lo dices, Chona, ¿tú no tendrás un poco de pan rallado de ese gordo para freír las croquetas? Sí, sí, creo que hay encima del podio de la cocina. ¡Voy a buscarlo! No, 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 no. No te molestes, que ya voy yo. No, 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 no. No te preocupes, Rosy, que ya voy yo. No, 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 no. Bastante están haciendo ya. De verdad se los digo. ¡Nunca, nunca olvidaré todo esto! ¡Nunca! Y nosotros tampoco. Tenemos que hacer algo o a mí me va a dar un infarto. Arturito, Jacinta, cojan a este señor y llévenlo para su casa. Bueno, bueno, Silvando, ya ha pasado lo peor. ¿Qué más nos podría pasar, eh? Ay, Dios, el policía otra vez. Perdón. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Quería hacer unas preguntas sobre el hombre que vieron. Es que anoche salió un señor a cenar y no ha vuelto. ¿Y esas velas? Eso, pues. Es por el cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí, el cumpleaños del vecino. Es el cumpleaños del monstruo. ¡Cállate, Arturito! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Es Fermín! ¡Es el cumpleaños de Fermín! ¡Ojalá! ¡Es el cumpleaños de Fermín! ¿Ah, sí? ¿Y cuántos cumples? Eh, muchos. ¿Verdad que sí, Servando? Bueno, muchísimos. Bueno, estamos preparando aquí los adornitos para la fiesta y esto. Sí, yo le ayudo a colocar los adornos. No, ¿qué o no? Disimula, Arturito. ¿Cómo? Que disimule. Ah, sí, sí. ¡Eh! ¡Hay que ver cómo pasa el tiempo, eh, Julián! Fermín. No, Arturito. Pues este hombre está demasiado quieto para ser alguien que está celebrando su cumpleaños. ¿Demasiado quieto? ¡Qué raro! Lo que pasa es que Fermín todavía no ha entrado en calor. Sí, sí, eso es así, sí. Usted no se imagina lo divertido que es este hombre, bueno. ¿Divertido? Bueno, bueno, esto tiene más marcha. Fermín es un huerguista. Tiene más marcha que un Ferrari de Fernando Alonso. ¡Mucha marcha, mucha marcha! ¡Pancha, qué estás haciendo, Pancha! Le estoy arreglando aquí el cuello de la camisa, porque va a papo. ¿Cómo va a celebrar el cumpleaños? Pues, para que esté guapo. Tú déjame a mí, Fernando. ¡Venga, y ahora! ¡Una perrita de música! ¡Sí, venga! ¡Música, que la música retujita a los muertos! Perdón, perdón, a los vivos, a los vivos. Abuelo, abuelo, ¿te diste cuenta? ¡Dijo muertos! ¡Sí, madre, ya te soquete! ¡Venga, Fermín, a bailar! ¡Sí, santa, pero! ¡Venga, a bailar, a gozar y a... ¡A chucar! ¡Ya! ¡Pues vaya marcha que tiene el muerto! ¡Y el muerto! ¡Sí! ¡Señora, Quince, baile conmigo! ¡No, no, no, gracias, estoy de servicio! ¡Que siga la fiesta! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Muévete, sermato! ¡Ah, bueno, yo voy a ir contigo, abuelo! ¡Venga! Bueno, yo creo que mejor me marcho. Bueno, eh... ¡Sabor! ¡Por nosotros no se preocupe, eh! ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La mujer del muerto! ¡Así está para la música! ¡Sí, mejor! ¡Voy, voy, voy! ¡Por favor! No estaba muerto porque estaba de paranda. No estaba muerto porque estaba de... ¡Hola! ¿Alguien me puede explicar la fiesta? Pues, por lo visto, es el cumpleaños de este señor. ¿De mi marido? ¿Pero si está muerto? ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Qué exagerada! ¡Coño, choná! ¡Hombre, Rosy! ¡No hay que dramatizar las cosas! ¿O sea, que este hombre está muerto? Un poco, sí. Pero si yo lo vi moverse. ¿Cómo? ¡Ah, no! Pero eso fue porque le di aquí y... ¡Coño! ¡Ah! 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 ¡Qué coño está pasando! ¡Para allá, Cerfín! ¡Que estás muerto! ¡Ay, que esto va a acabar mal! ¡Qué coño está pasando! ¡España para eso! ¡Que estás rato! ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡Pues tira del cable! ¡Ah! ¡No! ¡Serge! ¡Me cago en la mierda! ¡El muerto se levantó! ¡Qué bien! ¡Así no tenemos que cargarlo por la escalera! ¡Pero, per, per, per! ¡Pero esto no es posible! ¡Pero, per, per! 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 ¡Eres tú, per, per! ¡Dios, me queda, papá! ¡Pero este hombre está muerto o no está muerto! ¡Hasta hace un rato la estada! ¡Cervando! ¡Esto es un milagro! ¡Un milagro no, pancha! ¡Estos fueron los corrientazos que le diste! ¡Permín! ¡Amor mío! ¡Estás vivo! ¡Pero, mi amor, espera! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Oiga, señor! ¡Ya el conejo me enricó la verdad! ¡Venga, cuidado! ¡Que se va a caer, se me va a dar un golpe y se muere otra vez! ¡Oh, Arturito! ¿Qué? ¡El pinzón! ¡Venga, vamos a mi cuarto! ¡No, ahora no! ¡Porque tengo que ir al baño! ¡Pero quedamos en tu habitación a las nueve de la noche! ¡Pero a las nueve en punto, eh! ¡No, a las nueve en punta! ¡En punta no! ¡Será en punto! ¡No, en punta! ¡Porque mi abuelo me dio unas pastillitas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!